En el tema de Veracruz, lo que señala en el tema de seguridad es ahí donde va a entrar por primer lugar la Guardia Nacional en el tema de Veracruz, por lo que nos han estado diciendo, que es ahí donde inicia la Guardia Nacional. Sí, iniciamos en Veracruz, el día de hoy en Minatitlán, con la Guardia Nacional. Por eso me acompaña el Gabinete de Seguridad y el general secretario Cresencio Sandoval va a informar sobre este asunto en particular. Recuerdan que son 266 coordinaciones, ese es el programa. Bueno, tener protección para los ciudadanos en 266 coordinaciones territoriales, ahí van a haber elementos de la Guardia Nacional en cada una de estas coordinaciones. Entonces, la primera que se establece ya con el número de elementos suficientes, con mando único, va a ser la de Minatitlán del día de hoy. Pero ya llevamos tiempo trabajando en esto, ya desde hace tres meses, cuatro meses, desde el inicio del gobierno se están reuniendo en más de 100 coordinaciones, las distintas fuerzas, pero estábamos esperando que se reformara la Constitución. Ahora, ya podemos legalmente actuar, aun cuando faltan las leyes secundarias, pero ya es posible que podamos iniciar. Y tengo entendido que los legisladores, y se los agradecemos mucho, van a convocar a un periodo extraordinario para la aprobación de las leyes secundarias sobre la Guardia Nacional. Pero sí, en efecto, hoy se va a dar a conocer la estrategia de seguridad en Minatitlán, que es la primera coordinación. Quiero decirles que está preparada también la de Salina Cruz, lo que pasa es que no nos va a alcanzar el tiempo, ya está la agenda llena, porque en Salina Cruz vamos a la ampliación del puerto, vamos a ver la refinería, o sea, tenemos ya otras actividades, pero ya van a instalarse. La otra es la de Coatzacoalcos, estamos hablando del sur de Veracruz, pero así es en Tijuana, así es en Benito Juárez, Cancún, donde se está necesitando con más urgencia el que de inmediato empiece a funcionar la Guardia Nacional.